Gracias por ver el video ¡Comenzamos! 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 tuve la oportunidad de verlo en un principio la verdad yo pensé que era otra cosa pero bueno ya que lo metí en los softwares y todas estas situaciones pues resultó que este objeto no era lo que yo pensaba es era algo muy interesante vamos a darle la bienvenida a álex sticker bienvenido amigo que bueno que estás aquí con nosotros en una transmisión más de este su grupo proyecto radar ovnis en monterrey nuevo león saludos amigo o saludos así como decimos ahora pues bueno este ya se están cumpliendo los dos minutitos por ahí empezando los tres minutitos empezamos con el directo vamos a darle la bienvenida a patricia lozano rumen manita saludos amiga excelente dice alex sticker excelente aquí andamos bien mi mano que bueno que estás aquí y que nos estás apoyando de verdad no te pierdas es estas imágenes que están excepcionales yo les vuelvo a decir en un principio yo pensé que era una cosa y resultó que era otra un auténtico objeto volador no identificado les voy a mostrar las imágenes el vídeo también un vídeo del mismo objeto pero con un acercamiento mayor le hice una limpieza de píxeles y lo relente el hice o sea está en slow motion y la verdad está impresionante pues bien amigos vamos a empezar que les parece este ahorita se va agregando más gente ahorita que se agregue bueno ya lo saben que esto queda grabado aquí en facebook live y también lo pueden buscar terminando esta transmisión lo voy a subir al grupo no más bien al canal de youtube que también lleva el mismo nombre proyecto radar ovnis en monterrey nuevo león pues bien amigos vamos a empezar de qué se trata esta situación pues bien voy a poner a mutear la música ok hace dos días una buena amiga y ahora sí voy a decir el nombre de ella que llamar ya me autorizó a decir su nombre aquí la tengo se llama maría angela lara ella hace dos días me envió este vídeo pidiéndome si le podía decir de qué se trataba no y entonces yo le comenté que a grandes rasgos le comenté que estaba ocupado tenía algo de trabajo ya saben de amigos yo lo que me dedico aparte soy guía social de aquí hagan de cuenta que yo soy un mil usos aquí yo hago muchas cosas este el caso es de que le dije el día domingo a primera hora voy a checar el vídeo ya que tenga algo conciso te lo te lo mando por messenger y hoy domingo me levanté muy temprano y lo primero que hice fue hacer eso bajé el vídeo en la computadora simplemente vi el vídeo así tal cual como me lo envió el vídeo está grabado con un celular y no tiene mucha resolución sin embargo el vídeo lo lo pasé a un formato diferente el vídeo en su formato original es mp4 yo lo pasé a un formato que se llama avi y te da un poco más de resolución esto para qué pues para darle unos mejores acercamientos y poder este analizar el objeto pues bien haciendo los los fotogramas y capturándolos después de eso que los capturé empecé a ponerle los filtros y pues cuál fue mi situación de que lo que yo pensé era algo completamente diferente un objeto volador no identificado aquí en monterrey nuevo león para el área de san pedro si mal no tengo o mal no recuerdo creo que fuese ahí en san pedro y ahorita les voy a mostrar las imágenes pues bien amigos les voy a mostrar el vídeo original ponga mucha atención y ese es el vídeo original a continuación bien ahora yo Gracias. 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 o sea, es que yo veo algo allí como, para mí me parecían globos, un racimo de globos, como que a alguien se le escapó ese racimo de globos, pero bueno, pues no fue así. Bueno, les voy a poner también esta situación, que se conoce como los metadatos, o sea, a qué hora se tomó, en qué resolución tiene el video, y toda esa situación. Estos son los metadatos, amigos. Pues bien, amigos, aquí tenemos los metadatos, que eso también es muy importante, porque también se pueden editar, pero sí pueden ver ahí, no hay forma de editarlos. Me hubiera gustado que nuestra buena amiga hubiera tenido activado el GPS, ya que cuando tienes activado el GPS, cuando tomas una fotografía, se pone un pequeño mapa, donde se tomó la fotografía, o el video. Volvamos a la cámara principal. Pues bien, amigos, la fotografía original, digo, del video, saqué un fotograma. Este es el primer fotograma que saqué del video. A continuación. Pues bien, amigos, este es el fotograma. Perdón, podrán decir que no dice mucho, porque se ve un puntito, nada más. Pero bien, no se me alarmen, porque yo también hice mi trabajo, y también hice mi labor. Bueno, pues esa misma fotografía, también la tengo contrastada. Es un poco contrastada. La siguiente fotografía es la misma, pero contrastada. He ahí la fotografía. Y como quiera, a lo mejor me van a decir, es que, pues no se alcanza a apreciar, es un puntito, nada más, ahí a lo lejos. Pues sí. Primeramente, lo tengo que hacer así. Pues bien, viene el acercamiento. Y aquí pongan mucha atención. Con respecto a lo que yo en su primer momento pensé que era un racimo de globos. Y, pues, no fue así. Aquí la fotografía, amigos. Este es el acercamiento. Y pueden ver que es un objeto completamente metálico. que presenta sombras. ¿Por qué digo que es metálico? Porque refleja la luz del sol del lado izquierdo hacia la derecha. Y presenta una sombra del lado derecho y en su parte baja. Refleja el sol en lo que viene siendo la parte del domo. Y eso es lo que me dice a mí, que es un objeto metálico. Pues bien. Seguimos con los fotogramas, amigos. Esto, otra vez, con la misma fotografía abierta, pero con detección de bordes. A continuación. Esta es la fotografía con detección de bordes. Es la original, pero viene el acercamiento. Aquí está el acercamiento, amigos. ¿Qué me dice el detector de bordes? O este filtro que detecta los bordes. Pues me dice de qué forma o qué forma tiene este objeto tan raro y enigmático. La verdad. Se alcanza a apreciar en la parte de abajo un punto luminoso. No sé si sea algo diferente. Puede ser algún tipo de esfera o algo que esté en el cielo. No lo sé. Pero bueno. Lo que nos importa es el objeto. La siguiente fotografía es el mismo objeto, pero en sus valores invertidos. Esto es negativo. A continuación, amigos. Esta es la fotografía. Pues podrán decir también, está muy lejos, pero viene el acercamiento. El por qué lo estoy haciendo así yo últimamente. Es que me dice, es que lo pones así directo y no sabemos si es de la misma toma o no. Bueno. Aquí viene, es el fotograma original y viene el acercamiento. Esto también, en sus valores invertidos, se alcanza a ver un objeto, en este caso se ve, porque está en valores invertidos, se ve blanco y hay una pequeña muesca en la parte izquierda del objeto, lo cual puede decirnos que esa parte es completamente blanca o que reflejaba mucho el sol o es una parte que no tiene nada. Yo prefiero decir lo primero que les comenté. Pues bien. La fotografía 5 es la misma, pero en bajo relieve. Esto en su tamaño original. Esta es la fotografía, amigos. También pueden ver que está lejana, pero también es para que chequen lo que viene siendo la fotografía en sí. Pero ahora se las pongo, esta fotografía, con su acercamiento correspondiente. Este es el acercamiento con el filtro de bajo relieve y nos dice que este objeto tiene masa, es tridimensional y ocupa un espacio y tiempo en el cielo. Bueno, pues bien, amigos, vamos a regresar a la cámara principal. ¿Qué les parece, amigos? Está interesante. Como les dije, yo en un principio pensé que eran un racimo de globos, pero en los filtros no aparecen los hilos que los sostienen. Si se dan cuenta, no aparecen esos hilos que puedan unir todos esos globos o ese racimo de globos que realmente no son globos. Es un objeto volador no identificado. Pongan aquí, amigos, en el chat sus opiniones. Son importantes para todos. Recuerden compartir este directo, amigos, con sus amigos, con su familia. También recuerden que no solamente estamos aquí en Facebook, sino también ya tenemos un canal en YouTube, también con el mismo nombre, Proyecto Radar OVNIS en Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues bien, amigos, ya para terminar y dejarlos descansar de este domingo tan bonito que tuvimos. Mañana cambia el clima y bueno. Les voy a poner el video. Relent, está en slow motion, pero con un acercamiento impresionante y limpiado el, o limpio el video. Y aquí se van a dar cuenta de que no es nada conocido. Esto es un objeto volador no identificado. Y recuerden, pueden poner sus opiniones aquí en el chat y recuerden que pueden compartir esta transmisión. A continuación, el video, amigos. Espero les guste. Como pueden ver, el video está en slow motion y pues no tiene nada que ver con globos. Pareciera una M completamente en horizontal o una herradura. ¿Se alcanzan a ver unas esferas blancas que prenden y apagan? ¿Si se dan cuenta, amigos? Es algo impresionante, la verdad. Con esto yo supe que no eran globos. No se le alcanzan a ver, como les dije, en los filtros, los hilos que unieran ese racimo de globos. Pero bueno, con este video, que me dio la oportunidad del software de limpiarlo y hacerlo en cámara lenta, se ve impresionante de que esto no son globos. O un racimo de globos. Para mí, es un objeto volador no identificado. Pues bien, amigos. Esto fue el video que nos compartió nuestra buena amiga de Proyecto Radar. Su nombre es María Ángela Lara. María Ángela, te quiero agradecer públicamente porque nos hayas compartido este video tan interesante, tan enigmático y que hayas tenido la confianza con un servidor, con su grupo, Proyecto Radar. Este, y también que nos hayas dado la oportunidad de decir tu nombre. Este, porque no siempre hay, no siempre quieren aparecer en, en, pues darle los créditos a la persona que lo grabó, que tomó la fotografía, en este caso video. Te quiero dar las gracias. Te felicito por tener esa, esa vista periférica, de repente, para ver las cosas. Te lo agradezco bastante. Síguese amiga, este, estamos para servirle. En cualquier cosa, si llegan a ver alguna cosa, como objetos voladores no identificados, o paranormal. Pues bien amigos, sin más por el momento, les doy las buenas noches, saludos a todos amigos, y que tengan una excelente noche amigos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.